Un saludo para todas las personas que me siguen a nivel mundial, España, Argentina, en todo alrededor del mundo. Muchísimas gracias por todas las bendiciones que me han enviado. Agradeciendo a todas esas personas que siempre están pendientes de mis videos, a las personas que una vez que yo suba mis videos me escriben, me llaman, les gusta, qué no les gustó, qué les parece. A mí me gustaría que también me aconsejaran ustedes de qué tema les gustaría que yo hablara en mis videos. Listo, recuerden que aquí el único límite es su imaginación. Y recuerden visitar mis perfiles en la descripción de este video, en mis redes sociales, los perfiles en todas las redes sociales, mis páginas web, mis tiendas online y todo lo que yo pueda ofrecerle a ustedes, lo voy a estar haciendo para que ustedes tengan la certeza de que están trabajando con una persona que verdaderamente sabe del tema y lo mejor, que sí los puede ayudar, que yo no les voy a salir con maricadas ni con bolitas de mierda, de que tienen que comprar más materiales, que tienen que mandar más plata, que es que no se puede hacer el trabajo, que por qué se explota una vela, que bueno, en fin, muchísimas excusas, nada de eso. Aquí el trabajo se hace o se hace. Todo lo que usted necesite y quiera lograr conmigo lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces espero, por favor, que me escriban al WhatsApp, que me escriban al correo electrónico, que visiten mis redes sociales, todos mis perfiles y nuevamente entonces estaríamos contactándonos. A todas las personas que ya trabajaron conmigo, muchísimas gracias por esa confianza y espero pues que los resultados que tengan sean los que estaban esperando. Si usted es una de las personas que apenas está viendo mis videos, lo invito para que me contacte, se anime y cambie su vida para siempre desde ese momento en que empecemos a trabajar. Así que, hombre, no siendo más, me despido de ustedes y pues invitándolos para que visiten mi consultorio, para que visiten mis redes sociales, mis páginas web, mis tiendas online y sepan quién soy, qué es lo que quiero lograr para todos ustedes porque esto es grande. Mi conocimiento y mi poder es grande, así que espero pues tenerlos prontamente en mi consultorio y por acá los estaríamos atendiendo. Hasta luego.